Atención, la última, lo que nos faltaba, éramos poco y parió la abuela, como se dice, dice, la última demanda del independentismo, un marco legal en la Unión Europea para proteger la autodeterminación. Dice, un grupo de siete eurodiputados del PNV, Esquerra Republicana, BNG y Bildu, piden a la Eurocámara la tramitación de una ley para ayudar a la independencia. Dice, el independentismo trata de que ahora sea Europa quien ayude en su causa, cuando las instituciones ya han remarcado en varias ocasiones, no solo que se trata de algo que deben resolver los propios estados a nivel interno, sino que lo que se promueve precisamente es la unidad. Pese a ello, el secesionismo sigue empeñado en utilizar todos los causos posibles para conseguir la independencia y ahora pide un marco legal a nivel europeo que les proteja. Pues claro, es que claro, Europa tiene que estar alucinando con lo que pasa en España. Que el propio gobierno de España esté abriendo las puertas a los independentistas para destruir España, claro, dirán, bueno, un marco legal de la autodeterminación, solucionenlo ustedes dentro del derecho interno. Pero claro, tú cómo le explicas a un europeo que Sánchez está pactando con una pandilla de delincuentes para destruir la propia nación, es que eso no pasa en ningún lugar del mundo. Efectivamente, y además es que todos los datos periféricos a esta cuestión, estos datos macro objetivos de la situación actual de España, a través de esos baremos sí que se entiende en Europa que está viviendo España una situación única. Recordemos las cifras de paro, todo esto de que no quieren realmente que Calviño se haga cargo del Banco Europeo. Entonces, bueno, todas estas son circunstancias que tienen que ser tenidas en cuenta y desde luego sí que necesitamos también una Europa muy despierta en este aspecto.